La justicia ordenó restituir el empleo a cada uno de los despedidos de la empresa Telam, Raúl Colman. Efectivamente se presentó un pedido de cautelar por parte de la comisión interna y el juez laboral, el juzgado laboral número 22 a cargo de Mariano Suárez, el juez acaba de ordenar la restitución a su puesto de trabajo de todos los despedidos en la agencia Telam. Es una orden judicial de manera que el gobierno debe cumplirla, insisto, es el juzgado laboral número 22 a cargo del doctor Mariano Suárez. La verdad que es bastante obvio, porque para hacer semejante despido, una empresa tiene que presentar algo que se parece a un expediente de crisis. Entonces acá no se presentó nada previamente y se despide al 40% de la planta de personal. Entonces a mí me da la impresión que era bastante obvio y finalmente el juez Mariano Suárez acaba de ordenarle a la agencia Telam que restituya a los 354 despedidos de estos días.